¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una nueva entrega de La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un nuevo programa con jóvenes. Vamos a hacer un análisis en la medida de lo posible del impacto del acuerdo final sobre la vida política del país. Y para eso tenemos a tres jóvenes invitados el día de hoy. Tenemos a Camilo Alvarado. Él es un licenciado en Ciencias Sociales, un profe aquí en la ciudad de Bogotá, más conocido en el mundo de la cultura urbana y del movimiento Hip Hop como Buda. Hace parte de un colectivo Hip Hop en Kennedy, del movimiento Hip Hop en Kennedy, y de un medio de comunicación alternativo que se llama Culture United. Más adelante nos hablas de eso. Tenemos a Mariana Sanz. Ella es una estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en la unidad de víctimas. Hace parte del movimiento de Jóvenes por el Sí. Es una pedagoga comprometida con la paz. Ha hecho voluntariado educativo en la perspectiva de incentivar el cambio social en el país. Y tenemos a Ricardo Ruge. Él es un abogado. Se autodefine como un constructor de paz. Hace parte también de un colectivo, de un grupo interdisciplinario que se llama Equipo Social por la Paz y hacen pedagogía de paz acá en Bogotá. Bueno, yo quiero que empecemos reflexionando sobre lo siguiente. El acuerdo final que alcanzaron el gobierno y las FARC ha suscitado muchas reacciones. Desde quienes reciben con júbilo lo pactado y llegan a plantear que la Colombia del día de más uno es una Colombia completamente diferente. Hasta quienes reaccionan por el otro lado planteando que el Estado ha claudicado frente a la insurgencia. Digamos, ha colapsado, ha fracasado y se le va a entregar el país al comunismo y las FARC. Yo quiero empezar preguntándole, Camilo, ¿cómo valoran ustedes los jóvenes el acuerdo final alcanzado entre el gobierno y las FARC? Bien, Boris, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros los jóvenes el acuerdo final pactado con la FARC es muy significativo. En la medida que un conflicto que lleva más de 60 años no habíamos estado tan cerca de poder realmente terminar con una época de violencia que ha causado tanta sangre en nuestro país, por lo que nosotros pensamos que de verdad hay que apostarle toda la paz y que es el momento de empezar a construir una nueva historia. Ariana, ¿cómo valoras tú el acuerdo que alcanzan hoy el gobierno y las FARC? Pues, trascendental, trascendental, histórico y muy emocionante estar siendo parte de este cambio. Sin embargo, siento que, así como dijiste en la introducción, que ha habido un júbilo porque después de la firma va a haber un cambio trascendental. Yo creo que ese cambio ya se está dando y ya lleva un buen tiempo dándose, un cambio de pronto no estructural en las cosas que se piensan hacer con la implementación de los acuerdos, pero sí ha habido un cambio social y un cambio cultural y un cambio en la manera en cómo nos hemos ido relacionando y cómo hemos reflexionado, que ya es muy, muy válido. Ricardo, uno de esos cambios que uno puede ver en el acuerdo final y de los que habla Mariana es el que tiene que ver con la apertura de la democracia, la consolidación de la democracia en Colombia. ¿Es en efecto importante y necesaria una apertura democrática hoy en el país? ¿Por qué es importante? Sí, toca empezar diciendo que el proceso de paz que adelantó el gobierno con las FARC es una gran oportunidad que se le presenta a los colombianos, a nosotros los colombianos, de poder cambiar el rumbo de la historia, de poder cambiar una cultura violenta por una cultura de paz, de entender que hay una manera distinta de dirimir conflictos. Y es trascendental el tema de la apertura democrática porque ha sido el foco del conflicto, pues cómo se origina el conflicto en el país. Se origina a través de la exclusión de un sector de campesinos de la participación política en los asuntos públicos. Y hoy es muy importante que se den esos cambios democráticos, que se abra el espectro de la democracia, aparte porque es muy sano para la política del país y es una cosa que culturalmente es necesaria, que vengan nuevas fuerzas, nuevos discursos, nuevas teorías frente a la política y nuevas visiones del país, porque así vamos a construir entre todos esa Colombia soñada, ese país distinto que tanto anhelamos. Bueno, pero algunos creen que esa apertura democrática y particularmente la posibilidad de que las FARC lleguen al ejercicio político por la vía legal es una claudicación y un ceder del Estado ante sus pretensiones. ¿Ustedes qué valoración tienen al respecto, Camilo? Bien, yo pienso que la apertura democrática lo que hace es dar la posibilidad de escuchar voces que antes no habían tenido la posibilidad de ser escuchadas, la posibilidad de que también no solamente la FARC y otros movimientos insurgentes empiecen a hacer participación política, sino también movimientos sociales y minorías que también hacen parte importante y van a ser, digamos, significativos en el momento de empezar a construir un país mejor. Entonces, yo pienso que la apertura política, como decía ese compañero hace un momento, va a ser fundamental para que esos acuerdos realmente se puedan llegar a cumplir. Mariana, en el mismo sentido, ¿cuáles son, según tu juicio, los impactos más importantes que puede tener este punto 2, el de participación política en el país? Yo creo que lejos del detrimento del cual muchos han hablado del Estado, de entregar, al permitir a las FARC entrar a la política, de entregárselas a las FARC, yo creo que es más bien una invitación y una obligación a que los partidos políticos se fortalezcan. Porque no puede ser una amenaza que venga otro partido político, que van a ser las FARC, con una ideología, que probablemente va a ser muy fuerte, no puede ser una amenaza, sino más bien una invitación a fortalecerse como partidos políticos. Y nos da a nosotros la oportunidad también de alejarnos de estos discursos de los tradicionales partidos políticos que han tenido la rienda en nuestro país durante tanto tiempo. Ya es hora que refresquemos estos discursos. Ya es hora, y a mí lo que me genera más bien es curiosidad. Quiero oírlos, quiero saber qué tienen por decir. Y que sea una batalla donde gane el mejor argumento. Sí. Bueno, en este ejercicio de apertura democrática, una de las deudas que nos quedan pendientes en el sistema político colombiano desde el 91 es la regulación del ejercicio de la oposición en Colombia. El acuerdo final habla de un estatuto de la oposición. ¿Cómo pueden particularmente los jóvenes beneficiarse de esta apertura y de la regulación del ejercicio de la oposición en Colombia? Sí, a mí me parece que en este punto las negociaciones son muy claves en la medida en que se vienen tratando temas que vienen lesionando el sistema electoral en el país. Pues porque nosotros como jóvenes observamos que muchas veces el escenario político tradicional es inalcanzable. Solo va la gente o que tiene mucha plata o que el papá o el abuelo o el bisabuelo fueron dirigentes políticos o ocuparon algún cargo de representación. Bien, en el tema del estatuto de oposición es clave el tema de la financiación de las campañas políticas, es clave las garantías a estos pequeños grupos, como decía Uda, que se vienen configurando y que tienen vocación de poder. Porque realmente no es solo una apertura para las FARC, es una apertura para el pueblo colombiano, para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de hacer el ejercicio político, de poder representar, de poder ser representado dignamente. Y me parece que estas discusiones ponen sobre la mesa la gran debilidad que tiene el sistema electoral en el país, que es la inmersión del capital privado en las campañas, porque son los que en últimas salen beneficiados de la democracia con los contratos. A mí me parece que es una gran oportunidad de poder cambiar este escenario. Pero chicos, yo quiero preguntarles particularmente por los beneficios para los jóvenes de la participación política y de un estatuto de la oposición. Mariana o Camilo. Yo creo que vale la pena decir que esto del estatuto de la oposición no es algo nuevo. Esto ya estaba en nuestra constitución del 91 y en leyes anteriores. Esto es una deuda que tiene el país. Y el beneficio para los jóvenes es que, por un lado, alejarnos, como ya había mencionado, de estos discursos tradicionales y cuestionarnos un poco nuestras ideologías y nuestra manera de pensar para, de pronto, considerar que hay otras maneras que puedan que sean mejores. Y que si vienen, además, como están planteados en los acuerdos desde abajo, y no impuestos, como estabas diciendo tú, de una herencia del poder, pues que pueda que sean soluciones hasta mejores de las que hemos tenido durante tanto tiempo. Camilo. Bien, Boris, pues yo creo que el tema del estatuto de la oposición va a ser clave en la medida que uno de los principales temores que hay frente a este tema de los acuerdos es el tema de las garantías, sobre todo las garantías para los opositores. La historia también nos ha dicho que en Colombia muchas veces no se ha respetado en este caso la oposición. Está el caso de la UP, está el caso del asesinato a líderes sociales. Entonces, pues, tanto la FARC como los jóvenes, como los mismos ciudadanos, tenemos dudas sobre, pues, esas garantías que se le van a dar para el cumplimiento de estos acuerdos. Entonces, me parece clave que, pues, los opositores vayan a poder tener, en este caso, un estatuto que respalde, pues, y les dé las garantías necesarias para eso. O sea, uno podría pensar que, en definitiva, la terminación del conflicto va a permitir la visibilización de otras, digamos, de otro tipo de tensiones sociales, si se quiere, ¿no? De hecho, uno en el acuerdo entre líneas lee, digamos, un avance hacia el reconocimiento de formas de oposición como la protesta ciudadana. Son las garantías a las que tú haces referencia. Pero, ¿qué retos, entonces, se le ponen al orden del día a la oposición, a los movimientos sociales, particularmente, para ejercer ese derecho, pues, a la protesta? Sí, me gusta mucho la palabra que utilizas de retos, porque realmente es un reto. El tema de participación es un reto para la sociedad. Estamos en un país donde la gente no participa, realmente. La gente, su nivel de participación en las instancias de participación, en los escenarios de participación ha decaído, ¿sí? A parte que tenemos una constitución política que nos dio todo un marco participativo, pero la gente viene defraudada de la participación, viene atemorizada de la participación por lo que decía Uda, que los matan, ¿cierto? La estigmatización a los jóvenes en los barrios, en los colegios, en las universidades ha sido muy grande. Y el reto es cambiar, ¿sí? Cambiar esa cultura de criminalizar al que piensa diferente, de señalar al que piensa diferente, a una cultura de escucharnos y de construir entre todos. Pero el gran reto que tenemos nosotros los jóvenes es incentivar a la ciudadanía a que participe de estos mecanismos, a que participe de los ejercicios democráticos y que se vincule de los asuntos públicos del país. Porque es ahí donde tenemos una gran dificultad, pero realmente es un reto que debemos asumir como jóvenes. Bueno, hablemos ahora un poco de la terminación del conflicto. En las grandes ciudades del país, los ciudadanos no viven la cotidianidad que de pronto en el campo se vive y no sienten el conflicto como se siente en el ámbito de lo rural. O sea, no están los aviones sobrevolando, no están presenciando los combates. Yo quiero preguntarles entonces, ¿qué valor le dan ustedes como jóvenes al cese bilateral y a la dejación de armas, Camilo? Bien, yo creo que también sería oportuno que acá estuviera, como tú decías hace un momento, un campesino que realmente ha vivido la guerra en carne propia para podernos dar él también su punto de vista. Porque como se hacía referencia hace un momento, es muy diferente uno ver el conflicto desde afuera, ver el conflicto desde las ciudades a través de la televisión, a través de las noticias, y no sentirlo en carne propia, sentir que en cualquier momento te puede caer un petardo, que puedes pisar una mina que era pata, que en constante momento está en peligro tu vida. Entonces, el tema del cese al fuego bilateral me parece que es un paso grandísimo para lograr la paz en Colombia. La paz no solamente se va a construir en ese caso a partir del día de más uno, sino también va a implicar las relaciones sociales, también todo lo que podamos hacer desde nuestra cotidianidad. Pero sí, ese cese al fuego va a tener unas implicaciones y ya las está teniendo, como decía Mariana hace un momento, ya está teniendo unas implicaciones en el campo, en donde se puede hablar de que ya no hay muertos a partir del conflicto armado con la guerrilla de las FARC, que la gente en este momento puede estar un poco más tranquila de lo que lo estaba hace dos, tres meses. Entonces, pues es muy significativo, no solamente para la gente del campo, sino pues para la gente que también queremos empezar a construir una realidad distinta en nuestras ciudades. Mariana, igual, ¿qué opinas del cese al fuego bilateral? Pues complementando lo que está diciendo acá mi compañero, un poco más con cifras, ya cumplimos creo que hoy son 24 días con cero muertos. Se han salvado hoy, teniendo en cuenta un promedio ponderado de las muertes que hemos tenido todos los días, se han salvado dos mil personas. Entonces, pues no hay nada más contundente. Y de un año para acá ha bajado 97% las enfrentaciones entre las FARC y la fuerza pública. Entonces, pues qué más beneficioso que eso. No puede hablarse más claro que las cifras. Es claro, Ricardo, que el cese al fuego resuelve problemas ya mismo y los impactos, digamos, ya se están viendo. ¿Qué opinas tú? Digamos, porque hace parte de este punto del acuerdo, concretamente de la participación de las FARC en política. Mucho yo tengo familiares que me dicen, no, pero esos bandidos en el Congreso de la República o en las alcaldías, en los consejos, ¿qué opinan los jóvenes? Sí, yo quisiera agregar algo al punto anterior, que es muy importante, sí, la vida es sagrada y que nos dejemos de matar entre colombianos es un logro para la humanidad, no solo para Colombia, para la humanidad. Y me interesa algo que tocar en este tema es que hoy toma fortaleza las posiciones de los grupos objetores de conciencia, de los jóvenes que se han negado a ir a la guerra y entonces hoy tenemos que estar pendientes porque el servicio militar tiene que cambiar también su característica que está dentro de los acuerdos, el tema de doctrina militar pues cambia el enfoque. Y ahora lo que tú me preguntas frente a que venga un grupo armado a participar en política, pues lo que decíamos ahora, no hay miedo, no hay miedo, es una apertura democrática, o sea, hicimos un proceso de paz, lo que quiere decir que ellos vienen a plasmar sus ideas, a ponerlas en el debate público, a poner una posición y una visión de país que tienen y ya la ciudadanía la que debe decidir, porque es que la democracia no está claudicada, la democracia está viva, es un actor político que se le suma al debate nacional y me parece interesante porque le va a agregar elementos que tradicionalmente estamos escuchando, me parece que es un nuevo aire también a la política tradicional. Antes de continuar en nuestra conversa, quiero invitarlos a ver una nota de contexto sobre la participación de los jóvenes en la vida política del país. En el curso de la historia reciente del país, han sido varias las iniciativas juveniles y estudiantiles que le han apostado a la construcción de paz. El movimiento estudiantil de 1971 manifestó su inconformidad con la constitución de ese momento, aislada de los intereses de toda la sociedad y sin mecanismos que permitieran la participación y la exigibilidad de los derechos ciudadanos. Dentro de los alcances de este movimiento, se encuentran la enunciación en la Ley de una Educación Pública Universal y Gratuita, al igual que la autonomía universitaria. La séptima papeleta fue una propuesta surgida de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990. El movimiento estudiantil de ese momento propuso incluir un séptimo voto en el que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria de Asamblea Constituyente. Aunque la papeleta no fue aceptada legalmente, sí se contó de manera extraoficial. Y finalmente, la Corte Suprema reconoció la voluntad popular mayoritaria validando el voto. La Movilización Estudiantil del año 2011, de donde surge la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, propone dentro de sus iniciativas una nueva ley de educación superior para un país con soberanía, democracia y paz. En este propósito, se muestra que el tema de la paz es uno de los derroteros de este movimiento. La construcción de una sociedad más justa y democrática para generar escenarios de paz y convivencia han sido una constante de los movimientos estudiantiles en Colombia. Bueno, ahora quiero que hablemos un poco de un tema que ha impactado particularmente, que ha afectado particularmente a los jóvenes, y es el tema de las drogas ilícitas y los cultivos de uso ilícito del narcotráfico particularmente. Este es, yo tengo aquí algunas cifras, un negocio que mueve al año 300 mil millones de dólares, esos son 840 billones de pesos al año, cuatro veces el presupuesto nacional, generador de múltiples violencias y conflictos, ha dejado unas 60 mil familias colombianas, precisamente, digamos, víctimas y presas del conflicto, y en las ciudades, evidentemente, los niveles de consumo son altísimos y afectan particularmente a los jóvenes. ¿Cómo valoran ustedes, cómo dimensionan el impacto del problema de las drogas ilícitas en sus círculos particulares y en el país? ¿Y cuáles son los beneficios que puede traer el acuerdo final frente a esta problemática, Camilo? Bien, yo creo que uno de los beneficios principales que puede traer a los jóvenes el punto de las drogas ilícitas puede ser, en parte, el tema de la estigmatización. Ya se va a dejar de ver al consumidor como simplemente un vicioso, sino se va a empezar a reconocer el tema como un problema de salud pública, el cual requiere, pues, varios aspectos, ¿no? Por un lado, el tema de la investigación para estar, pues, bien dateados de con qué se está tratando. Hoy en día, la diversidad de sustancias psicoactivas es muy amplia. No se puede tratar igual a una persona que consume marihuana o a una persona que consume heroína o azuco. Entonces, pues, el Estado se tiene que empezar a datear, a investigar para tener, pues, unas buenas bases para, a partir de ahí, empezar a trabajar la segunda instancia, que sería, pues, la instancia también de prevención, lo cual se requiere también que desde los barrios, desde las comunidades, también se esté bien enterado de con qué se está tratando para, pues, trabajar la prevención. Y, pues, el tema de reconocerlo como un problema de salud pública en la medida que va a requerir que muchas personas, pues, se abstengan o requieren tratamientos especiales para, pues, tratar su problema. Y, pues, otro es el tema de que se debe atacar directamente, no al consumidor, sino, pues, a la problemática como tal, que es el tema del microtráfico o el narcotráfico en este caso, y empezar a tener una mano dura porque si finalmente ese problema del narcotráfico y este problema del jíbaro y esa dinámica que se viven en los barrios se sigue evidenciando, pues, va a ser muy complicado, pues, lograr la paz también, no solamente en las poblaciones, sino en las ciudades que evidencian esta problemática como tal. Mariana, lo mismo. Pues, complementando lo que estabas diciendo, yo creo que es romper un tabú, que toca romperlo, en el mundo se está rompiendo y verlo como un problema de salud pública es imperativo verlo así, porque si se ve el problema de una manera distinta, pues, la solución va a ser de una manera distinta y probablemente más adecuada. Otra cosa que es precisamente lo que hablan los acuerdos es, realmente el consumo no se da tanto en Colombia, sino en otros países, y ese es el negocio del narcotráfico. Y el problema que nos afecta a nosotros como colombianos es más en el cultivo de estas, pues, de las drogas ilícitas. Y lo que los acuerdos están proponiendo es que estos cultivos se sustituyan, ¿no? Y muchos han dicho que, no, pues, las familias, porque eso ya ni siquiera está solamente en las manos de las FARC, sino en muchas familias, pues, las familias que están cultivando no van a pasarse de cultivar coca a cultivar papa, porque no les va a dar lo mismo, pues, realmente está demostrado que ellos no se quedan con tanta plata, sino que son los intermediarios. Y si quitamos esos intermediarios de la ecuación, pues, claro que probablemente les va a dar más plata o más ingresos si cultivan otras cosas. Y además lo van a recibir netamente y sin esos intermediarios. Es más, hace poquito la revista Semana sacó un menú del postconflicto, así se llamaba el artículo, y mostraba cómo ya se están viendo muchos cultivos en Colombia, en las zonas que han sido históricamente silenciadas, históricamente afectadas por el conflicto, ya están sacando productos que tienen además demanda mundial muy fuerte. Entonces, ya se está dando esa sustitución que tenían tanto escepticismo de los acuerdos, ya se están dando, porque además son más sostenibles como sociedad. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Sí, la verdad, acá es donde vemos que este es un acuerdo integral. El tema del narcotráfico tiene una cadena de producción. Hay una producción que es los cultivos de uso ilícito, hay quienes la comercian y está el tráfico en las ciudades. Esos puntos, a mi modo de ver, el acuerdo lo recoge. Uno, pues la sustitución de cultivos de uso ilícito tienen gran relevancia, pero a mí me parece que en este punto es muy importante el primer punto del acuerdo, que es todas las reformas que va a haber para el campo, porque en ocasiones estábamos dando talleres de formación con campesinos y campesinos cocaleros, y ellos decían, vea, es que tengo dos novillos y tengo un kilo de coca, voy a vender mis dos novillos y no los vendo, pero el kilo de coca más me demoró en sacarlo que eso. Entonces, sí debe haber una transformación en el campo. Eso por un lado, porque el que menos se beneficia de esta cadena productiva del narcotráfico es el productor de esos cultivos. Si nos venimos ya acá al tema de la ciudad, es una gran problemática para la paz, que es un tema que como está esbozado en los acuerdos, está muy bien diseñada una metodología de coger el tema y hacerlo una problemática visible, pero también hacer conciencia sobre el consumo. A mí me parece importante que, por lo menos para el caso de Bogotá, si no se ataca el tema del consumo del bazuco en los jóvenes, vamos a seguir perdiendo vidas de jóvenes en ese flagelo. Y aparte de seguir perdiendo, dicen las cifras que son 39 mil personas consumidores en el país, aparte de seguir perdiendo esas vidas, vamos a seguir alimentando la cadena de narcotráfico que genera violencia en los territorios. Porque si nos vamos a Suba, en Villacindi vemos ya como parecen zombies deambulando en calles ya tomadas por el narcotráfico. O sea, el tema del Bronx no es un tema minúsculo a lo que uno percibe en los barrios, en Kennedy, en Ciudad Bolívar. Entonces, es un tema que sí se tiene que atacar y se tiene que atacar al que más provecho le saca a esto, que es el narcotraficante. Además, que alimentan las guerras. Eso es plata. Me impresiona las cifras en dinero que dan porque digo, claro, esas son las cifras de la guerra. Esa es la plata con lo que los paisas en Bogotá compran armas, mantienen su poder territorial, con lo que las bandas criminales y esos pocos paramilitares se están alimentando. Entonces, en materia de seguridad, para la oposición, para los jóvenes, para todo, es muy clave atacar este problema, por lo menos en las ciudades y a nivel nacional. Y algo interesante y, bueno, si se quiere decir revolucionario, es que ya no ven al consumidor como un delincuente, sino lo ven enfocado en un problema de salud pública, ya tienen conciencia que el Estado tiene que comenzar a desarrollar políticas para asumir este conflicto. Bueno, definitivamente ustedes han ilustrado muy bien los beneficios que trae el acuerdo final para la terminación del conflicto que han logrado las FARC y el gobierno. Ahora uno se pregunta, seguramente lo habrán escuchado ustedes en sus casas o en la calle, bueno, y eso sí se va a cumplir. El acuerdo habla de la importancia de la participación ciudadana en la implementación de los acuerdos. ¿Cómo creen ustedes que se puede potenciar precisamente esa participación y ese control político de los ciudadanos para que el acuerdo se cumpla, Mariana? Pues yo creo que en esto he estado sorprendida con la acogida que ha tenido desde la ciudadanía y ni siquiera hemos empezado, supuestamente. Tenemos el 2 de octubre esta gran decisión que tenemos que tomar y lo que se han visto es participación ciudadana. Lo que se ha visto es reflexión y por el sí, por el no, pero sobre todo la gente cuestionándose, bueno, y entonces, desde mi posición, ¿yo qué hago? Y eso ya se ve. Y lo que me da la sensación a mí es que sobre todo los jóvenes tenemos una puja y unas ganas de, bueno, si estoy haciendo campaña por el sí, significa que una vez gane, ojalá, o lo que sea que vaya a pasar, pues que voy a hacer algo para transformar al país. Entonces, definitivamente, el Estado no va a poder solo. Eso sí, no nos digamos mentiras. El Estado no va a poder solo y va a necesitar de nosotros, del sector público, del sector privado, de la sociedad desde las escalas más bajas hasta las más altas. Y, pues, vemos que, por ejemplo, el sector privado, los empresarios están muy comprometidos con implementar los acuerdos y esto significa que estamos articulándonos, ojalá cada vez más. En la calle la preocupación es que, en efecto, van a haber unos recursos para el posconflicto, pero que, como todos los recursos públicos, se los van a robar. ¿Cómo pueden los ciudadanos participar en ese control político, Camilo, para evitar eso y que los acuerdos se cumplan? Bien, es importante que desde los movimientos de base, desde los diferentes actores sociales en las localidades, nos empecemos a acercar al tema del posconflicto y, como dicen, la paz es contigo y hay que empezarnos a involucrar. Y ya se ha visto, como lo decía Mariana, ya se ha visto que en los barrios la gente ya se está preocupando, las madres, las mujeres, diferentes iniciativas para promover el CIP, para promover que efectivamente esos acuerdos se cumplan, para, digamos, empezar a vincular la ciudadanía, porque la paz es un tema que trasciende a la firma del conflicto con la FARC, como decíamos en un principio. Va a requerir que el tema del posconflicto, va a requerir que cada uno de nosotros saque la paz desde el corazón, desde el tema de cambiar las relaciones sociales con nuestros pares, del modo de tratarnos entre nosotros mismos, del modo de hacer las cosas y que desde los barrios se empiece a construir la paz. Es básicamente eso. Yo quisiera complementar un punto que está hablando él y es que, y de la pregunta que hacías tú sobre esta preocupación, que es que se van a robar todo lo que venga de esta plata que hay que implementar en el posacuerdo. Y es que el Estado históricamente ha tenido la excusa de no abarcar muchos problemas por estar en un país en conflicto armado. Es que ya no va a tener esa excusa. Ya las FARC no son un grupo armado y por lo tanto va a tener que abarcar los problemas como la corrupción. Entonces ya no va a haber esa cortina de humo y esa excusa de no, es que tenemos que... Estamos en guerra, entonces no podemos... Ya no, ya no pueden... No va a estar la excusa. Entonces la corrupción ya no va a ser un tema subsidiario, sino un tema principal. ¿Y cuál es el reto de los jóvenes para avanzar? A mí me parece que el tema de corrupción es un tema de tocarlo con guantes de seda. Pero lo que no hay que tocar con guantes de seda es la participación ciudadana. Hay diferentes mecanismos. O sea, la gente no debe tener temor de que se roben la plata, deben tener temor de que no le hagan control social a la ejecución del presupuesto, que es lo que pasa. La gente no se interesa por lo público. Si la gente se interesara por lo público, pues estaría ahí pendiente. Hay grupos de veeduría ciudadana. Hay una normatividad suficiente que garantiza la participación incidente de la ciudadanía en los asuntos que tienen que ver con su vida, con su ejercicio cotidiano de ciudadanía. Entonces, el gran reto es nosotros comenzar a conformar esos grupos de veeduría a la implementación de los acuerdos. Pero no solo para que no se roben la plata, sino para que cumplan. Porque realmente es que el tema de la paz no es que vamos a desarmar una guerrilla y listo, no. Es que en este país tenemos unos conflictos sociales que nos toca asumir como sociedad, que nos toca formularlos como sociedad y que nos toca identificar cuál es la mejor salida entre todos. Es que después del día D, el día 1, no va a ser el país de las maravillas, ¿sí? Va a ser el reto que tenemos nosotros para construir ese país que soñamos. Pero eso lo hacemos entre todos. La gente sí le va a dejar en las manos, igual como viene con su cultura política, no importarle nada, pues claro que van a haber fenómenos de corrupción. Pero si la gente se mete o se vuelve consciente que su cultura democrática y que su cultura política se debe modificar, pues vamos a tener un sistema político distinto en el país. Antes de continuar con nuestra conversa, quiero invitarles a ver una nota de contexto sobre el mundo juvenil. Algunas cifras, algunos datos que son importantes. Según el profesor Luis Hernández de la Universidad Nacional, en un periodo coexisten tres generaciones. La generación de retirada, la generación vigente y la generación de relevo. Esta última la constituyen los jóvenes que heredan la Colombia actual y quienes perciben el conflicto de maneras diversas. Esta será la generación del posconflicto y deberá enfrentar la superación de varios retos para garantizar la paz. Primero, enfrentar las consecuencias de la apuesta económica, dependencia de los recursos mineroenergéticos, bajo desarrollo industrial, crecimiento de la deuda y costos ambientales. Segundo, consolidar las transformaciones políticas que garanticen la participación de todos los sectores, dejando atrás la violencia como mecanismo de resolución de los conflictos. Y tercero, resolver los múltiples problemas sociales derivados de la concentración de las riquezas, las economías ilícitas, el desplazamiento forzado y la falta de oportunidades. Bueno, ya para ir cerrando en este último bloque, hablemos un poco de ese tema del plebiscito. Los medios y un poco lo que uno ve es como un antagonismo entre los unos y los otros en esa fea costumbre maniquea de nuestro país de poner a un lado los buenos y a otro lado los malos. ¿Ustedes cómo valoran, Camilo, el tema del plebiscito y cómo se preparan para ello? Bien, yo pienso que el plebiscito es importante en la medida que es un mecanismo de participación popular. Es un derecho que nosotros tenemos y debemos hacer uso del mismo. Sin embargo, yo lo que pienso en este caso es que debemos leernos muy bien los acuerdos antes de generar, como decías, esas divisiones y empezar a cuestionar quién es bueno y quién es malo. Realmente en la historia no nos conviene hacer como esa división, sino en vez de eso leer bien los acuerdos, datearnos bien del tema y no creer en rumores, no estar desinformándonos constantemente, sino por nuestros propios medios informarnos. Está también por ahí un sitio web, dejemos de matarnos. Ahí explica muy bien todo el tema de los acuerdos de una forma muy didáctica, a través de unos videos preparados por Diana Uribe. Entonces, hay diferentes formas de prepararnos y la invitación es que los jóvenes y los ciudadanos se preparen, en este caso, se aten bien referente al tema, antes de tomar una decisión. Pero yo creo que la decisión está tomada y la decisión es que queremos un país diferente. Mariana. De acuerdo, de acuerdo contigo. Yo creo que este tema del plebiscito primero, pues, muy emocionante. Muy emocionante que tengamos la oportunidad de decidir. Ojalá nos hubieran preguntado muchas otras cosas que han decidido. Y esto, que nos lo han impuesto sin siquiera cuestionarlo. Y lo más valioso, como ya les había dicho, de este plebiscito es las reflexiones y los espacios que se han creado en el café, en el ascensor, en las familias. Esto se ha vuelto un tema y nos ha obligado a leer, nos ha obligado a ver nuestra historia, nos ha obligado a hacer una visión del futuro también. Y creo que el rol de los jóvenes es fundamental, si no es el más determinante. Creo que esto está en nuestras manos, porque lo que está en juego es lo nuestro. Y creo que si nos importa y si nos hemos puesto en la tarea de juiciosos leer los acuerdos y entender los acuerdos, creo que tenemos también la obligación de enseñarlos y de aclarar dudas que tengan las personas alrededor de nosotros, de toda índole. Creo que es más reprochable que los que hemos hecho la tarea juiciosa no hagamos un esfuerzo de informar que aquellos que han oído rumores, que si algo bien han hecho los medios es confundir, se crean esos rumores. Es más reprochable si nosotros no hacemos algo. Entonces ahí está nuestro rol, que no nos dé pereza hablar de este tema, que es el tema que se tiene que hablar todo el tiempo. Esto que tú dices, Mariana, es contundente. Ojalá a la ciudadanía se le consultara con más frecuencia sobre las decisiones trasciendetales. El último plebiscito que tuvimos en Colombia fue el del 58, que dio origen al Frente Nacional. ¿Cómo se preparan entonces y desde qué acciones se convocan los jóvenes para participar en esta importante jornada, independientemente de la postura? Sí, a mí también me parece emocionante el momento histórico que vivimos. Tenemos una gran fortuna de vivir la terminación de la guerra. Prepararnos para el plebiscito es informarnos mucho, es leer mucho, es asaltar las dudas de las personas que todavía están indecisas si quieren o no la paz. Me parece súper interesante que esto ha puesto a la gente a discutir, independientemente del civil, ¿no? Claro, ponen un debate, ¿por qué estamos en guerra? ¿Por qué nos estamos matando? ¿Por qué queremos continuar matándonos? Entonces, lo que hay que hacer es hacer propios estos acuerdos. Esto no es un acuerdo para las FARC, esto no es un acuerdo para el gobierno de Santos, esto es un acuerdo para el pueblo, para la gente. Esto va a traer consecuencias, es para nuestra vida, para nuestra cotidianidad. Entonces, hay que disfrutárselo también. Hay que ponerles ahora esto, hay que poner la originalidad también. También tenemos que hablar con la abuelita, con el de la tienda, con el del ascensor, hablar con todos y decirles que la paz, la paz es un beneficio para todos, que la paz es una gran oportunidad que tenemos como colombianos. Y que, sobre todo, participar. Nosotros, como jóvenes, tenemos el gran reto es de participar, porque los índices de participación juvenil son bajos. A nosotros, los jóvenes, poco nos gusta ir a eso de las urnas, ¿cierto? Pero esta vez tenemos que ser conscientes que tenemos que ir por el futuro, porque nosotros somos presente y futuro de esta sociedad, porque vamos a tener nuevas generaciones, porque es la gran oportunidad de cambiar el rumbo del país, porque es necesario que nosotros nos apropiemos de la política, de que los jóvenes le demos un aire diferente a este ejercicio democrático que hay. Yo creo que es la gran oportunidad de que incursionemos los jóvenes con nuevas propuestas en la política y alimentándoles el conocimiento a los indecisos. Vamos por el sí. Ricardo, profundicemos entonces, si quieren, Camilo o Mariana, en eso. ¿Qué están haciendo? Al principio decíamos que ustedes hacen parte de unos colectivos, de unas expresiones organizadas, si se quiere, de la sociedad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se hace desde el movimiento hip-hop? Pues desde el movimiento hip-hop, Kennedy, le apostamos a la paz, le apostamos a la paz desde la cultura, desde el arte, porque pensamos que es un mecanismo clave para llegar a la gente, para decirle que Colombia está cansada de tanta violencia, que Colombia quiere empezar a construir una historia diferente y que no queremos heredarle a la futura generación es un conflicto que no le pertenece. Mariana, ¿qué es eso de Jóvenes por el Sí? Mira, Jóvenes por el Sí empezó como pequeños grupos en diferentes universidades que nos empezó a preocupar cómo se está viniendo esto y realmente los destinatarios de la implementación de estos acuerdos somos nosotros, nadie más. Somos la generación que va a tener que hacer algo al respecto por lo tanto tenemos que actuar acorde y tomarnos las riendas desde este momento y realmente ha sido muy lindo ver cómo espontáneamente nos hemos ido juntando y juntando y juntando y ya en este momento somos uno de los movimientos más grandes a nivel nacional y nuestra apuesta, más que informar sobre los acuerdos que hay otras iniciativas que lo están haciendo muy bien es contagiar esta energía, esta esperanza, esta ilusión que tenemos de lo que se nos viene y hemos hecho muchos eventos y muchas actividades que buscan precisamente que normalizar el Sí es lo que tenemos que hacer y tenemos que contagiarnos de lo que se nos viene sí, hay muchos temores, incertidumbres pero más que todo es un motivo de júbilo un motivo de fiesta, un motivo de disfrutar y sobre todo lo que hemos buscado es el debate público y que ahorita está tan álgido lo ha cooptado las mismas voces de siempre necesitamos una voz atractiva, fresca, joven, genuina que es la nuestra y ya no podemos ser otra vez las generaciones apáticas de lo que pasa, ya no, ya no se vale y eso ha sido nuestra apuesta de eso se trata Jóvenes por el Sí Muy bien, Ricardo Sí, pues nosotros somos una iniciativa ciudadana que fomentamos la organización de los ciudadanos para crear esos grupos de participación para fomentar líderes en los barrios a mí me parece que a esta política le faltan líderes raizales gente que se haya formado en la cotidianidad en los conflictos, gente que entienda realmente qué pasa en su vida cotidiana nos hemos dado a la tarea de fomentar el derecho a la participación de volverle una herramienta técnica, estudiarlo de moldearlo con herramientas pedagógicas de diferente índole artísticas, tanto académicas, magistrales, como videoclips bueno, hemos tratado de diseñar diferentes herramientas para que la gente aprenda de lo que significa realmente vivir en paz promovemos la cultura de paz nosotros creemos que somos una cultura totalmente violenta todos lo solucionamos a los golpes y es necesario comenzar a cambiar el chip y a eso nos dedicamos a cambiar el chip a mí me parece importante este momento tan bonito que vive el país que a pesar de todas las dificultades quisiera retomar una frase que dice que pueden cortar todas las flores del mundo pero no podrán detener la primavera y eso es lo que vivimos nosotros podrán pararse en los pelos el que quiera la guerra pero esta primavera de Colombia no la detendrán porque este es un sueño de todos para cerrar una reflexión final que dejarle a los jóvenes y a las familias de Colombia bien, yo creo que lo más importante es que hemos vivido 60 años un conflicto que no nos pertenece nos hemos estado matando entre colombianos es momento de empezar a construir un país diferente es momento de empezar a construir una nueva realidad y pues en nuestras manos está el 2 de octubre ir por el sí básicamente es eso Mariana ¿qué más podemos decir? yo creo que es nuestro momento para transformar el país que hemos heredado en el país que soñamos no es más Ricardo somos la generación de la paz es un momento histórico y hay que aprovecharlo tenemos que decirle a nuestras familias que hay que salir activamente este 2 de octubre apoyar la paz apoyar el futuro y a brindarle un nuevo país a esas generaciones que se están formando a cambiar la historia totalmente de nuestro país esa es la mayor reflexión sí Camilo, ¿nos vas a regalar de pronto una línea de ese arte que produces? claro que sí vamos con algo que se llama hasta cuándo esto es un fragmento de una nueva canción que estamos grabando en este momento dice algo así hasta cuándo la tierra pedirá clemencia hasta cuándo vivir un mundo de violencia hasta cuándo continuará la decadencia hasta cuándo es el momento de cambiar esta realidad pues sí Camilo hasta cuándo yo pienso que ese hasta cuándo tiene punto final ya próximamente la invitación desde el centro de pensamiento desde la paz en foco desde la universidad nacional es a participar independientemente de la postura política no podemos los colombianos los jóvenes seguir dejando en manos de terceros las decisiones que van a afectar nuestra vida presente y futura por eso independientemente de su posición política participe en las jornadas que se vienen el próximo 2 de octubre y bueno nos vemos en una próxima emisión de la paz en foco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!